Que bien te ves, te adelanto, no me importa quien sea él Dígame usted, si ha hecho algo otra vez o alguna vez Me alegra mucho que hayas aceptado la invitación Muchas mujeres les da miedo conocer a otra persona en unas citas ciegas ¿Piensan que soy un psicópata o un acosador? Mira, discúlpame que haya venido tarde, lo que pasa es que el taxero no daba con la dirección Bueno, espero que te guste el lugar, es un ambiente natural, es un negocio familiar Ha pasado de generación en generación por mi familia Me gusta que tiene cercanía con la naturaleza Si te asomas por la ventana puedes ver un bonito paisaje ¿Te molesta si fumo? No, no hay problema Mejor no Me imagino que ya tenés hambre Voy a llamar a los meseros Muchachos Señor César, bienvenido ¿Qué va a ordenar para usted y su acompañante? César, todavía han sido mis zapatos nuevos que comprar Agárate un momento Mirá, yo no sabía que esos meseros trabajaban aquí Viven por mi casa y me caen mal Voto, déjame estarme viendo los zapatos, a mí Ah, sí Pero mirá, a Yocelyn, dales una oportunidad, ellos son buenas personas No, César, ellos nunca van a cambiar, yo los conozco ¿En serio, Yocelyn? ¿Vos crees? Eh, muchachos, ¿podrían traernos algo para mientras está el plato fuerte? Agua para usted, señor Y mananos para la señorita Mientras Adrián anda preparando la langosta, le voy a acomodar la mesa Me imagino que has tenido muchas novias ¿Por qué piensas eso? Fíjate que no La verdad es que soy un hombre muy tímido Pero no te voy a negar que disfruto mucho la cacería ¿Y tienes hermano? De hecho, sí, tengo uno Él es menor que yo, pero tiene un defecto El mae es malo, pésimo para pagar Le decimos el hijo único Porque cada vez que le llegan a cobrar, él solo sabe decir No tengo hermano Qué casualidad, yo también tengo una cuñada que le dicen el pan fresco Porque cada vez que iban a buscar a su marido Siempre dice, acaba de salir Mira, ¿y cómo te gustan los hombres? Me gustan los que tienen creatividad para pedir las cosas ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!